Esto hay que mover, mover, mover para que se vaya saliendo el dulce del cacao. A ver mis amigos, vengan a chupar cacao semifín que aquí se llama suma alfa. Así comerán, bueno vengan. De la planta a la boca y esta vez en un refresco de cacao. Y ven, aquí en el oriente nosotros pues tenemos variedad de sembríos, de cultivos. Claro pues también tenemos otras frutitas las que nos podemos hacer refrescos o fresquitos. Y miren, del cacao también se hacen unos deliciosos frescos. Eso, le ponemos ahí y voy a ocupar unos tresitos. Les voy a hacer del rojito. Eso. Y lo lindo del campo es que tenemos agua por todo lado. Miren, esta chorrerita hermosísima. Aquí yo voy a coger agua. Y siempre nosotros así dejamos que esté cubiertito. ¿Para qué? Para que no se metan las ves y las vasos. Entonces este ladito pues está cubiertito. Y mantenemos ese hermoso paisaje del agua. Miren, ya que le hemos puesto agüita. Yo he cogido un palito de balsa. Y vamos a mover. ¿Sí? Esto hay que mover, mover, mover. Para que se vaya saliendo el dulce. ¿Sí? Del cacao. Eso, ve. Miren. De lo que estaba bate que bate, mueve que mueve. Pues así es como nos quedó. Se hizo espumita. Toda cosa cuando hace espumita está bien hecho, mis amigos. Ahora sí, nos vamos a dar fresquito. A los que han seguido trabajando mientras yo me palanqueaba haciéndoles un fresquito. ¡Fresco, fresco! A ver. Vamos a coger los vasitos. ¡Ándale! Voy a llevarles a dar arribita. Porque ellos deben estar cansados más que yo. ¡Ahí está fresquito! A ver. Pero este fresquito tiene que tomar sirviendo con los dientes. No hay que botar al lado. No, no botar al lado. Hay que guardar la pepita para hacer chocolate vuelta. ¡Salud, compadre! Ya, compadre. Esta es una vitamina brutal. Se va directito al huevo. ¿De qué no voy a ejecutar los huesos? ¡Échale, échale! ¡Ups! ¿Qué tal está? Ups, con este creo que me voy a bajar 10 años. ¡Ya! ¡Rebajemos 10 años! ¡Rebajemos 10 años! Yo tal vez uno no más. Yo si 10 voy a bajar. Yo 10 también. 20 voy a bajar. ¡Me dios! ¡Ay, qué rico! Antes disfrutábamos de los frutos y pues nos pasaba un poco el hambre. ¿Sí ven? Esta es una de las maneras pues que en el campo pasamos nosotros trabajando el día. Y como el cacao es un energizante súper alto ya que es bien dulce. Mis amigos, nosotros de niños sabíamos andar atrás de nuestros papás ayudando. Pero por chupar depacito ya trabajando un poquito lo que podíamos. Y ve, hoy les enseñé cómo hacer el delicioso fresco del cacao en el cacao, mis amigos. ¿Cómo no disfrutar de un rico refresquito en un día de calor? Yo pachane machicona. Yo acabo. ¡Máquete! Esto es una de las cosas que aquí en el oriente se va aprendiendo a base de... Veo que tiene el cultivo aquí de cacahuito. ¿Sí ven? Hoy se pudo disfrutar rico. De paso pues vamos a seguir trabajando y voy a compartir acá también que están cogiendo cacahuito. ¡Gracias, gracias! ¡Eso! Ve, aquí están esperando chico y grande. ¡Se linda! A ver, ya se regó fresco. A ver, mamá Elena. Del mayor al menor. De mayor a menor. Sí, llegué. Chicos, ahí sí, están chupi chupi. ¿Dónde está? ¿Cuánto está? ¡Ay! Mucho me estoy pasando de copa. A ver, eso. ¿Qué tal está? ¡Salud! 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 ¡Salud, compadrito! ¡Digo! ¡A ver, compadrito! ¡A ver, compadrito! ¡A ver, compadrito! A ver, ponganme aquí aquí un poquito. Ya, ahí toma. Ya me has mejorado que oquito. Creo que es más caliente. Como el cacao es bien dulce, pues hace darse cuando se chupa demasiado. Mis amigos, de la planta a nuestro fresco, miren. Pues hoy estamos aquí disfrutando de un delicioso fresco natural, 100% orgánico, porque aquí mismo dejamos poniendo en los asientos todos los restos de nuestros cacaos. Si ven, pues esta vez disfrutando del delicioso fresco de cacao, acompañado de Mamelena, la dueña de este hermosísimo cacahual y de la vecina Lucy. A ver, mis amigos, vengan a chupar cacao, que se llama Zuma Alpa, 100% natural. Así comerán, bueno, vengan. Sí, amigos, estoy invitando por si acaso. Tal vez quieran venir. Yo estoy comiendo cada día en el cacao. Estábamos en Minga, y pues yo hice el fresquito delicioso para disfrutar, porque estaba un solazo y pues esto también nos cansa, mis amigos. Y vas a comer, almorce, almorce, almorce. Y vas a comer, almorce. Y vas a comer, almorce, almorce, almorce. Y vas a comer, almorce, 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 almorce.